Hay otras fuentes de inspiración que tienen que ver con las influencias y los gustos que uno tiene. Por ejemplo, puede hacer referencia a cómics, a películas, a frases de películas, a música. Entonces ahí uno mezclando todo eso va creando un propio imaginario. Un imaginario es una especie de mix o de Frankenstein, de muchas cosas, de gustos personales y de cosas que a veces incluso son inconscientes. Puede ser así como una canción de un estilo musical que a uno no le gusta, pero tantas veces la he escuchado en el cotidiano que también está dentro, que uno va absorbiendo. Entonces siempre también se habla como del estilo propio y el estilo propio tiene que ver con eso. Como uno percibe la vida ideológicamente, por ejemplo, también uno siempre hay miedo a copiar, pero finalmente cada una de estas cosas que uno va adquiriendo de manera consciente o inconscientemente va generando un lenguaje nuevo. Mi experiencia en la universidad es cuando he hecho el ramo de dibujo, por ejemplo, he observado que los chicos tienen una tranca con el papel en blanco. Entonces, como que mi objetivo siempre fue destrabarlos de eso, de perder, de vencer ese miedo. Acá muchas veces ocurría que estos cabros decían que no sabían dibujar y partíamos siempre simplificando de figuras geométricas y figuras orgánicas. Las figuras geométricas son todas las que conocemos, como el círculo, el triángulo, el cuadrado. Y las figuras orgánicas son todas las que vemos en la naturaleza, como por ejemplo las hojas de distintos tipos. Entonces, muchas veces fusionamos este tipo de figuras y vamos creando formas. También vamos jugando con manchas y dentro de esas mismas manchas también vamos creando otras formas. Y ahí vamos destrabando. También la repetición de patrones para ir soltando la mano, ha sido muy efectivo. Y ha sido un logro súper interesante ver que los chicos finalmente terminan dibujando. Quizás no un dibujo tan académico, pero finalmente sí logran entender la forma, el espacio y el color. En el ambiente universitario, yo siempre he tenido una visión crítica al respecto. Porque si bien estoy de acuerdo de que manejar una técnica es importante, creo que la técnica es una herramienta, no es un fin. La técnica también se puede adquirir explorando, también se puede adquirir con ensayo y error, también se puede adquirir trabajando siempre. No hay otra forma. Y asumiendo los errores. ¿Por qué? Porque el error es parte del aprendizaje. Y seguimos bebiendo, toda la noche bebiendo, en el Wonder Bar. En tu mirada de odio me doy cuenta. En silencio y violento pides ayuda, ya es tarde, no te entiendo, me defiendo.